Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. En los otros días pedí que me hagan alguna pregunta y bueno, recibí miles de preguntas, traté de contestar. Una pregunta que me hacen con frecuencia es si saldría con algún seguidor o si me enamoraría de algún seguidor. Si saldría con un seguidor, era la pregunta exactamente. Yo siempre les he dicho y ustedes saben, yo creo que no tiene nada de malo que sea un seguidor. Lo importante es que la persona me llegue al alma, al corazón, eso creo que es lo importante. Si es seguidor o no, bueno, no sé, no importa, pero lo importante es que la persona me llegue al alma. Los quiero mucho, no me dejen sola y gracias por todas las preguntas que me están haciendo y yo trato de responder. Se dan cuenta y bueno, algunas pongo y comparto para que todos la vean, pero son muchas preguntas. Voy respondiendo así también porque les encanta, me dijeron que les mande audio. Bueno, intento mandarle a muchos un audio. Así que voy a seguir, los quiero, no me dejen sola.